La evaluación que tendríamos que hacer es que las EPS como intermediarias financieras de la salud ya no generan valor agregado al sistema, están quitando valor al sistema de salud en Colombia. Y por tanto la conclusión a la que debimos llegar legislativamente y desde hace ya un buen tiempo es que las EPS deberían salir del sistema y reemplazarlo por otros modelos de salud exitosos en el mundo. Pero los intereses creados ya con un cuarto de siglo lo impiden, son intereses económicos y políticos. La inmensa mayoría de las EPS hoy no pasan el puntaje de mínima calidad de atención a los usuarios. La más grande es la peor, me di más, que van a salir del mercado porque así hay que hablar en términos de la ley 100, el mercado. Y es aquí mi preocupación, el mercado va a quedar en manos de cuatro EPS, a las cuales piensan cambiarles el nombre, como es costumbre en Colombia, maquillar el problema. Es decir, estaríamos ante un oligopolio de la intermediación de los recursos de la salud. Un oligopolio en mayoría en manos privadas. Un oligopolio privado de los recursos públicos de la salud. Lo cual nos lleva a pensar en modelos de salud preventiva. Desde hace varios años, Gustavo Petro había propuesto un sistema preventivo. Pues como se ha evidenciado en la historia de las EPS, la salud se ha convertido en un negocio y el paciente en un cliente. Pues tal como lo dijo el doctor Germán Reyes, los intermediarios de la salud son los bancos. Todos los recursos de la salud tienen que llegar a manos de aseguradores privados. Entonces tienen que acabar con los sistemas públicos de seguridad social. Con este modelo lo que se está negando permanentemente es el derecho a la salud de los colombianos. Y lo que se ha montado es un gran negocio en torno a la enfermedad. Y como dijo el senador Jorge Robledo, pareciera que el objetivo de la ley es hacer ricos a los dueños. La ley es para que el sector financiero del país e internacional se gane una plata con el pretexto de la salud de los colombianos. Solo veamos un ejemplo con Sura. Sus mayores accionistas son los banqueros dueños de la revista Semana, Cementos Argos, Nutresa, Alcosto, Banco Norges y unas entidades muy interesantes. Conocidas como Fondo Bursátil y Charcoal Cap y el Fondo Bursátil Horizons Colombia Select de S&P. El Fondo y Charcoal Cap está conformado según lo dispuesto en el Decreto 2555 de 2010. Y adivinen quién firmó el decreto. Sí, el ministro de Hacienda de Álvaro Uribe, hoy acusado Oscar Iván Zuluaga Escobar. Además, miren esto otro. La sociedad administradora del fondo es la sociedad City Valores, la cual se creó mediante escritura pública número 1244 del 31 de mayo de 1993, justo el año en que se publicó la ley 100 de Álvaro Uribe. Y tal como lo dice su política de inversión, la salud o el bienestar de las personas queda en segundo o tercer plano, pues su objetivo es obtener rendimientos de las inversiones. Y tal como lo dice el informe de la Superintendencia de Sociedades sobre las mil empresas más grandes de Colombia, en el ranking de las empresas con más ingresos en el país, se encuentran varias EPS, como la nueva EPS, Sura, Sanitas y Salud Total, las cuales reciben billones y billones todos los años, de los cuales gran parte, en vez de ir a hospitales, clínicas y farmacias, cae directamente en las manos de los inversionistas como ganancias. Al final, el dinero de los medicamentos que no pueden comprarse caen en BlackRock, la sociedad de inversión multinacional estadounidense que administra al inversionista de Sura. Y tal como lo dice su ficha, trata de obtener resultados de inversión que corresponden al retorno. Y dentro de sus principales inversiones se encuentra Sura, quien solo en 2023 recibió 11.24 billones. Y este es solo un pequeño ejemplo de cómo la salud en Colombia se ha convertido en un negocio tan redondo que hasta inversionistas de Estados Unidos invierten en él. Tal vez por ello, Gustavo Petro comentó, esta es la reforma a la salud por la que hemos luchado. Su objetivo es evitar al máximo que la gente se enferme. El negocio lo hacen con el enfermo, pero la salud preventiva es el derecho ciudadano. La salud. Nunca hemos tenido tampoco eso, hasta ahora. Llega esta oportunidad de que lleguen a la casa uno y hagan un desame. En este nuevo gobierno, con nuestro presidente Gustavo Petro, se ha cumplido lo constitucional, lo que está en la constitución del 91, que es proteger y brindar la seguridad de salud dentro de los territorios étnicos, donde no se había visto más antes con los otros gobiernos. Anteriormente el tema de salud para los pueblos indígenas era pésimo, no atendía bien el hospital, que los indígenas que llegaban con una cócora así bien regladita, con su traje típico, traje así sucio, así como sea, el médico aquí en Arauca en primera época no lo atendía bien. Muchísimas gracias a ustedes, a todos ustedes, y las gracias que ustedes tienen y todo el esfuerzo que llegaron aquí a nuestros territorios.